En AOEA.com puedes conseguir claves de Stardew Valley y otros juegos con un 3% de descuento gracias al cupón de YoSoyNoah. Visita la descripción y gracias a AOEA por patrocinar nuestro proyecto. Buenas, buenas, yo soy Noah y hoy estoy en Stardew Valley. En esta ocasión te traigo 10 datos y cosas que no sabías de la actualización 1.6 para este maravilloso juego. Así que si quieres conocer todo lo nuevo y curiosidades interesantes, quédate porque comenzamos. La primera curiosidad puede parecer una tontería pero me parece bastante interesante de resaltar. Y es que han cambiado el sprite de los zumos de Stardew Valley. Sí gente, anteriormente los zumos parecía que fuesen un vino pero ahora con la actualización de la 1.6 como estáis observando en pantalla han cambiado sus sprites. Esta curiosidad no es demasiado espectacular pero es algo que quizás si habíais estado jugando pues no os habíais dado cuenta. Y yo sinceramente pues bueno, creo que está mucho mejor este nuevo sprite. Las estadísticas de recuperación siguen siendo las mismas pero una pequeña curiosidad por aquí de cambio es que han cambiado básicamente lo que es el sprite de los zumos. En esta nueva actualización han metido dos tipos nuevos de gelatinas que todo el mundo conoce y realmente no es una curiosidad. La gelatina del mar que podemos obtener si pescamos en el mar con buen nivel de pesca. La gelatina del río que es lo mismo pero pescando en el río. Pero quizás lo que no sabías es que existe una gelatina de cueva que es una rara gelatina que se encuentra en los lagos subterráneos. Para conseguir la gelatina de lava lo único que tenemos que hacer es venir a los pisos más inferiores donde ya empezamos a tener lava y ponernos a pescar con nuestra caña. Con esto podremos obtener lo que viene siendo con una baja probabilidad la gelatina de lava. Que por cierto siguiendo con la curiosidad sirve para un nuevo crafteo. El crafteo es el ahumador de peces que se puede craftear con 10 de madera noble, una gelatina del mar, una gelatina del río y una gelatina de lava. Es una estructura bastante interesante que utilizando uno de carbón y cualquier pescado podemos duplicar el precio de venta del pescado que hemos metido. Es una estructura que se coloca en el suelo y básicamente es la versión mejorada de los envasadores y los barriles pero en esta ocasión para los peces. La receta nos la va a dar por aquí Willy y viene siendo pues básicamente algo muy interesante y una curiosidad que sobre todo para la gente que ama la pesca debe de conocer. Por cierto va a tardar en procesarse la ahumación de los pescados 50 minutos duplicando el precio base por 2. En Stardew Valley tenemos muchísimas misiones, muchísimas cosas que completar, muchísimos acertijos, etc. Pero quizás no sabías que en la actualización de la 1.6 han cambiado bastante las recompensas sobre todo del tablón de anuncios del festival del huevo y de las misiones. Ya que ahora si aceptamos por ejemplo una misión por aquí del tablón y la completamos nos pueden llegar a dar por aquí un ticket de premio ¿vale? Los tickets de premio los vamos a obtener de esta especie de cofre que tenemos aquí a la izquierda del tablón de anuncios situado y los tickets pues son muy interesantes ya que gracias a ellos vamos a poder canjear recompensas en la casa de Lewis. Esta curiosidad es muy interesante ya que podemos utilizar todos nuestros tickets para ir obteniendo recompensas por aquí en la máquina. Fijaros que van aquí transcurriendo en una pequeña cinta transportadora y pues básicamente me dan por aquí un naranjo, 15 semillas por aquí, 3 cajas especiales y todo eso. Así que bueno, acordaros que ahora mismo los tickets son muy importantes y que en caso de no saber para qué sirven ya en esta ocasión lo conocéis. Porque de verdad que os van a dar ítems muy interesantes. Y con esto pasamos a la cuarta curiosidad que es muy interesante y estamos hablando del té mágico de frutas estelares. Si gente, como estáis viendo ahora mismo estoy situada en el juego y tengo un té de fruta estelar. El té de fruta estelar principalmente se puede obtener de la máquina de regalos de Lewis como acabamos de ver ahora mismo y pues es muy especial. Este té no nos lo podemos beber pero se lo podemos regalar a cualquier NPC, ¿vale? Y tiene un efecto extraordinario en ellos, ¿vale? Fijaros por aquí, vamos a intentar buscar un NPC y le vamos a dar el té de fruta estelar, ¿vale? Tenemos por aquí a Caroline y podemos fijarnos en lo que viene siendo la pestaña de amistades porque al final Caroline tiene pues esta cantidad de corazones, tiene 6 corazones. Y si le damos el té de fruta estelar vamos a obtener directamente un nivel entero de amistad con el NPC que estemos escogiendo. Lo cual es espectacular. Así que bueno, esta curiosidad es bastante extraña ya que es un ítem complicado de conseguir. Pero que sepáis que ahora con el té de fruta estelar en Stardew Valley 1.6 podéis maximizar al máximo, valga la redundancia, la amistad de los NPCs. Así que guardaros los buenos tés de fruta estelar porque de verdad que son súper interesantes. Y bueno, a mí de manera sincera en este juego me encanta la pesca. No sé si es por tirar la caña o por qué, pero pescar es una de mis actividades favoritas. Y con ello pasamos a la siguiente curiosidad del vídeo porque si gente, no paramos. Y para poder desbloquear la siguiente curiosidad tenemos que bajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en el mapa de Stardew Valley. Llegando hasta la tienda de sombreros POC, ¿vale? Aquí podemos comprar sombreros, tal, no sé qué. Pero lo que nos interesa para esta curiosidad es que ahora por fin podemos pescar en la cascada de Stardew Valley recientemente añadida, gente. Sí, la verdad que mola muchísimo. Es un sitio muy bonito, muy precioso y muy chulo para venir a pescar. Aunque sí que es cierto que está un poquitito lejos de lo que es la localización principal de la granja. Pero aún así, os recomiendo venir a pescar porque de verdad que es un sitio precioso y muy chulo. A nivel de peces, pues bueno, los peces de montaña y de río y tal, así que no vamos a tener muchísima diferencia. Pero realmente para lo que os recomiendo venir aquí es para echaros una foto, para observar un poquitito el ambiente y para ver lo nuevo que han añadido, ¿vale? Porque al final esta zona es completamente nueva y pues es bastante chula de ver, ¿vale? Ya que esto anteriormente en el juego no estaba implementado, simplemente estaba la basura tirada por aquí y poco más. Así que bueno, en esta curiosidad, para la gente que os encante pescar, que sepáis que ahora se puede pescar en la cascada del sur de la granja de Stardew Valley. Y con ello nos encontramos con la siguiente curiosidad del vídeo que está relacionada con la cascada de este maravilloso juego, ¿vale? Y básicamente estamos hablando del pez secreto que podemos llegar a conseguir en la cascada. Si somos muy pesados y muy pesadas dándole caña a la pesca, podemos conseguir un nuevo pez. Pero primero os tengo que explicar qué necesitamos para que salga el pez. Para conseguir la palometa, que es el nuevo pez de Stardew Valley, necesitamos estar en las cascadas directamente en un horario cualquiera y pescando en primavera, otoño e invierno. A nivel de dificultad, la palometa tiene 55 puntos de lo difícil que es y tiene un comportamiento de dardo. Es decir, que va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando todo el rato y es un pez muy fácil de identificar cuando lo estamos intentando cazar. Y este pez es muy especial ya que al igual que el pepino de mar, nos va a bajar muchísima energía si lo intentamos comer. Así que no es para nada recomendable metérnoslo en la boca, ¿vale? Eso sí, lo que sí que es recomendable con la palometa es el tema de venderlo, ya que es un pez que como es complicado de conseguir al tener que ir super al sur, nos va a dar muchísimo dinero el juego a la hora de venderlo. Así que bueno, acordaros de que las palometas las podéis vender. Estás en Stardew Valley y a lo mejor tienes arándanos o muchas fresas que recolectar en primavera o verano respectivamente. Pero te da mucha pereza andar una por una, cogiéndola tal, no sé qué. Pues no te preocupes porque gracias a la siguiente curiosidad y actualización de Stardew Valley 1.6, ahora con la guadaña puedes recolectarlo todo. Eso sí, vas a necesitar la guadaña de iridio, que es la mejora última de esta herramienta. Con la guadaña de iridio puedes destrozar completamente los cultivos y obtener sus materiales directamente como estás observando. Esto está super chetado porque hay algunos cultivos que son una tremenda pereza de recolectar. Y ahora gracias a la guadaña de iridio, como estáis observando en pantalla, puedes recolectarlo todo directamente. Está super chetado, super recomendable de utilizar y al fin del día seguramente que lo vais a agradecer, sobre todo en el late game, ¿vale? Porque luego pues se hace muchísima, muchísima pereza andar, tener que darle clic derecho, tal, no sé qué. Pues ahora no os preocupéis porque ya con la nueva guadaña podéis obtener directamente todos los ítems de un golpe. El muñeco antiguo es un artefacto que hace referencia al muñeco de vudú del juego de Terraria. Que si habéis jugado a ese juego y sin hacer mucho más spoiler, si lo tiráis a la lava del infierno vais a spawnear al muro de carne. Y ahora en Stardew Valley, si tenemos el muñeco de lava en el piso 100 de las minas, vamos a conseguir la roca de la lejanía, ¿vale? Que es otra referencia al jueguecito de Terraria y que bueno, está bastante interesante porque al final pues es algo nuevo, muy, muy extraño. Que hace referencia a Terraria y sale por aquí una serpiente de huesos de lo que viene siendo el lago de lava y nos viene a saludar, ¿vale? Si tiramos por aquí otro pequeño muñeco antiguo va a pasar lo mismo, ¿vale? Nos van a seguir dando rocas de la lejanía. Este dato es muy curioso y me encanta enseñarlo porque de verdad que yo me quedé loca cuando lo conocí. Y ahora con las rocas de la lejanía en la siguiente curiosidad, si vamos a la torre de Rasmodius, nos podemos encontrar con alguna que otra sorpresa. Pero primero necesitamos aumentar la amistad con este pequeño mago. Al aumentar la amistad y bajar al sótano satánico de Rasmodius, podemos colocar la roca de la lejanía de Terraria en este pequeño soporte que hace referencia a dicho juego. Y con ello activaremos algo muy interesante, un evento completamente único. Fijaros por aquí como la roca de la lejanía empieza a dar vueltas, se abre un portal a Terraria, sale un gato y nos empieza por aquí a saludar. Dándonos en el proceso un nuevo arma que es el Filo Miao, un arma inusual de un lugar muy lejano. Así que de verdad que, bueno, yo creo que esa curiosidad me hace bastante la pena verla porque es muy curiosa, valga la redundancia. Y por aquí pues viene Rasmodius a echarnos la bronca y a decirnos que a ver que narices estamos haciendo. Podemos hacer el evento tantas veces como queramos, ¿vale? Mientras tengamos la roca de la lejanía vamos a poder abrir el portal y volver a spawnear un nuevo Filo Miao, ¿vale? Que bueno, pues es una manera supongo de farmear el arma, pero realmente no tiene demasiada importancia porque no es un arma demasiado potente. Pero bueno, voy a enseñaros por aquí más o menos como se ve, ¿vale? Porque es un arma bastante chula y que bueno, sí que es cierto que ataca bastante rápido así que para el early game puede ser interesante. Y pues nada gente, espero que os haya gustado este vídeo de 10 curiosidades que no conocía sobre Stardew Valley 1.6. Si este vídeo os gusta puedo traer más curiosidades y cosas interesantes porque esta versión está repleta de ellas. Así que acordaros de dejar un buen like y una suscripción porque con ello podremos sacar más vídeos de ese tipo. Y pues nada gente, yo por aquí me despido. Yo soy Noah y hasta la próxima. Chao, chao.